Cuba Información Hoy vamos a conocer sobre la labor de una importante organización de solidaridad internacionalista de Euskal Herria, del País Vasco, es ASCAPENA. Vamos a conocer sobre sus relaciones, sobre su trabajo solidario con Cuba, pero sobre todo nos vamos a interesar sobre los intentos por parte del gobierno español y del Poder Judicial español por ilegalizar a esta organización. Y sobre todo esto vamos a hablar con Unai Vázquez, él es sociólogo, profesor, investigador y militante de esta organización, de ASCAPENA, que nos va a introducir al tema, nos va a explicar qué es ASCAPENA y también nos va a hablar sobre este proceso judicial. Bueno, pues buenos días, Egunon, Unai. Egunon, Unai. Vamos a empezar un poco por explicar a la audiencia qué es ASCAPENA, cómo trabajáis la solidaridad internacionalista. ASCAPENA es una organización que nace ya hace 27 años, 28 ya casi, un poco en torno a la solidaridad que se daba en aquellos años con la revolución nicaragüense, con la revolución sandinista. Y que a partir de esa experiencia empieza a trabajar la solidaridad con otros países, entre ellos, por supuesto, Cuba. Durante todos esos años, la línea de trabajo que ha llevado ASCAPENA es la de entender la solidaridad no como un acto del norte hacia el sur, sino como un acto de pueblo a pueblo, una solidaridad de ida y vuelta. Donde sobre todo tenemos mucho que aprender de otros procesos de lucha que se han dado principalmente en América Latina, que siempre ha sido una referencia clara, pero no única y exclusivamente América Latina, sino también en Sáhara, por ejemplo, Palestina, Kurdistán o diferentes luchas que se han dado alrededor del mundo. Sí es cierto que evidentemente durante estos 27 años el faro, digamos, o la referencia constante siempre ha sido Cuba, con campañas diferentes porque al final la lucha que llevamos a cabo aquí no deja de ser la misma lucha que ha llevado adelante Cuba, la lucha por la independencia y la lucha por la construcción del socialismo, por eso de ahí que sea una referencia constante. Y en ese sentido han hecho campañas diferentes, desde luego para romper o intentar romper el bloqueo, y donde, por ejemplo, destaca en los primeros años de la organización, junto con otras muchas organizaciones, entre otras, Euska y Cuba, la campaña contra Bacardí, ese mal trago que supone Bacardí, y que, bueno, que tuvo bastantes éxitos porque prácticamente desapareció o ha desaparecido esa maldita marca de Escalería. Bueno, si te parece vamos a pasar a explicar cuál es la situación ahora, diría, jurídico-política de Ascapena, este intento por parte del gobierno español, de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional por ilegalizar a vuestra organización. Recordemos que en septiembre del año 2010, bueno, pues hay ocho compañeras y compañeros de Ascapena que son detenidos, entre ellos el propio Unai, pasan varios de ellos, la mayoría hasta seis meses en prisión, y ahora, casi cinco años después, bueno, pues se espera que se inicie el juicio contra vosotros, y también contra la organización, contra Ascapena, en la Audiencia Nacional Española. O sea, la Fiscalía no solamente pide penas de prisión para vosotros y vosotras, sino incluso la ilegalización de la organización, ¿no? Sí, así es, hay que ponerse igual un poco en contexto, ¿no?, también en qué marco se dan esas detenciones. Estamos hablando del año 2010, casualmente el 27 de septiembre, que es el día del soldado vasco, del luchador vasco, y en ese contexto hay que hablar también de que ETA, la organización armada Euskadi-Taskata, es una decreta, un fin definitivo de las actividades de la lucha armada. Algo que, bueno, era ya esperado por la sociedad vasca en su conjunto, y algo que creó mucha ilusión de que las cosas empezaban a cambiar, y que, bueno, pues las luchas podían ir por todo el rotero en este país. Pero, contrariamente a lo que el gobierno español siempre ha planteado, o el Estado español siempre ha planteado, que es, bueno, sin lucha armada de todo se puede hablar, todo es plausible, todo es posible hacerlo en esas circunstancias, pues lo que intenta demostrar en aquel momento es todo lo contrario, ¿no?, que ellos no están en tregua, y que su enemigo no es una organización armada concreta, sino que su enemigo es la disidencia vasca, su enemigo es un proyecto político de independencia y de socialismo para el país vasco. Entonces, en ese entorno golpean a diferentes organizaciones, entre ellas, por ejemplo, el movimiento juvenil de la izquierda independentista y socialista vasca, y al movimiento internacionalista que representamos, o que representa Aska Pena. Ese es el contexto en el que hacen las retenciones, y por eso entendemos que lo que pretenden precisamente es destruir la solidaridad internacional que mostramos nosotros con otros procesos y otras luchas, pero que también otros procesos, otros pueblos y otras luchas se muestran con escalerría, ¿no? Y esa labor internacionalista, de cara hacia nuestro pueblo, también es la que les hace daño. Entonces, en esas circunstancias, nos encarcelan durante seis meses, salimos bajo fianza de 60.000 euros, recolectabas los diferentes pueblos de cada uno mediante el aporte de diferentes familiares, militantes, gente solidaria, y cinco años después, pues pasamos a estar, bueno, a hacernos ya la prisión fiscal concreta, que son seis años de prisión para cada uno de los cinco detenidos, pues tenemos la similitud ahí con los cinco antiterroristas cubanos, y además de eso, pues la sorpresa de que piden la ilegalización, ilicitud, disolución, no solo de Ascapena, la organización internacionalista, sino la Comparsa, que es, bueno, un órgano festivo, una organización festivo reivindicativa de Bilbao, o sea, que, bueno, que evidentemente tiene un perfil internacionalista y que tiene el objetivo de llevar también al espacio festivo las reivindicaciones de la solidaridad internacionalista, y empresas, asociaciones y cooperativas que se dedican al comercio justo, de comercialización, por ejemplo, de ron cubano. Ilegalizaciones que en principio parecían algo de otra época, y que supuestamente también hablaban de que cuando no existiera la lucha armada, pues todo podría ser posible, y vemos una vez más que, bueno, que no era más que una falacia, toda esa afirmación y que lo que realmente les duele es que aquella un pueblo organizado en lucha y que quiere construir alternativas a este sistema capitalista y a esta cárcel de pueblos que representa el imperio español. Remarcáis mucho en Ascapena el papel que ha tenido la prensa española, también incluso los medios de comunicación de otros lugares, como es el caso de Colombia, que hicieron su pequeña campaña contra vosotros en aquel momento también, y habláis de una especie de periodismo policial. Sí, así es. Bueno, normalmente siempre se habla, siempre se pone como paradigma y modelo las democracias o supuestas democracias occidentales en cuanto a la libertad de expresión, pero luego todas responden a un mismo patrón y todas responden precisamente a los oligopolios de la derecha y entre esas, por ejemplo, una de las que, bueno, más campaña mediática hizo contra Ascapena y contra la izquierda abertzal, el izquierdo independentista y socialista, en su conjunto fue al grupo Prisa, ¿no? Ese mismo mediante El País, por ejemplo, ese mismo que publicaron las fotos de Chávez supuestamente entubado y que luego para nada tenía que ver con la realidad, ¿no? Bueno, pues en esa misma, digamos, manipulación mediática, en ciertos momentos burda, es la que utilizaron contra Ascapena también, pues para ir preparando el terreno, digamos, para esa operación y para esa petición de ilegalización. Por ejemplo, con supuestas fotos de miembros de Ascapena con Raúl Reyes, que luego no era, se demostró que no era Raúl Reyes, y desde Colombia también, de Remedios también, por ejemplo, del grupo Prisa, iniciaba una campaña en la que salían brigadistas, miembros de Ascapena, miembros de la sociedad en su conjunto que deciden utilizar su tiempo libre, sus vacaciones de una forma solidaria para conocer otros procesos, otras luchas que se están dando en otros lugares, los brigadistas que acudieron a Colombia estuvieron con diferentes organizaciones de defensa de derechos humanos, etc., y precisamente por esa relación con organizaciones de defensa de los derechos humanos es que son criminalizados y son expuestos, digamos, públicamente como terroristas vascos, etc., etc. Eso trae como consecuencia, entre otras cosas, por ejemplo, las amenazas directas del paramilitarismo y las águilas negras a la siguiente brigada que tenía que ir al año siguiente a Colombia en el móvil, en el celular de una de las personas que tenía que acudir allá, amenazando a ellos personalmente y a todos los miembros de Ascapena con ser asesinados en caso de seguir con nuestra labor internacionalista. Eso es denunciado aquí, ante el juzgado, denuncia que en breve periodo es archivada, aún teniendo la referencia del número de teléfono desde el que es hecha la llamada, porque es hecha desde un número de teléfono no oculto, sino público, y la denuncia es archivada, pero comienzan otro tipo de investigación que es precisamente la que nos lleva hasta este punto en que en el 2010, pues bueno, somos detenidos, somos los cinco, somos encarcelados, y en este momento nos hacen una petición de seis años de prisión y la ilegalización de la organización. Al final, toda esa estrategia, bueno, digamos que tiene un brazo que intenta hacer la justificación, que son los medios de comunicación, pues de este imperio español. Bueno, Ascapena, organización dedicada precisamente a la labor solidaria internacionalista, ahora convoca de alguna manera también a la solidaridad hacia ella misma, ¿no? ¿Cuál sería el llamado que se hace desde Ascapena a otras organizaciones solidarias, populares, tanto del País Vasco de Euskal Herria como de otros lugares del mundo? Sí, es una situación complicada, ¿no?, de las que no suelen gustar ni a nivel personal ni a nivel colectivo como organización, ¿no?, porque al final, bueno, los que nuestra militancia, digamos, la enfocamos hacia el internacionalismo, procuramos ser bastante humildes y a no pedir nada en torno a nosotros como organización y a nosotros como personas, ¿no? Pero ahora, desgraciadamente, pues nos toca que la solidaridad se centre un poco en nosotros, ¿no? Y, bueno, al final, centrándose en nosotros, se trata de que se centre también en la lucha que lleva a cabo este pueblo, en la lucha y en esa labor internacionalista que llevamos nosotros y que lleva muchos otros. Y lo que entendemos es, en la medida que nos golpean a nosotros, nos están golpeando a todos y lo que están haciendo es un ataque no particular, sino general, contra el movimiento popular en el País Vasco, contra el movimiento internacionalista en el País Vasco y contra la forma de entender el socialismo, o sea, el internacionalismo, perdón, basado en la construcción del socialismo y basado en la solidaridad entre los pueblos, entre los diferentes procesos y luchas. Y lo que están intentando es golpear también, en última instancia, a la izquierda de la charla de la izquierda independentista y socialista. Entonces, en esa medida, lo que reivindicamos es la legitimidad de la lucha por la independencia y por el socialismo como una de las posibilidades más para construir la sociedad que cada uno hará su propuesta, ¿no? Porque tenemos la legitimidad de luchar por ese socialismo y por esa independencia. Entonces, la petición en concreto sería que la gente esté activada y que muestre esa solidaridad tanto con la escápena como con la legitimidad de la lucha que llevamos a cabo y que para eso se organizen, tengan como referencia precisamente a los comités de solidaridad con el País Vasco, con Euskal Herria, que existen en diferentes partes de Europa y América Latina, conocidos como los amigos y amigas de Euskal Herria, y sobre todo que denuncien ese carácter imperialista del Estado español, que no es solamente un carácter imperialista que se da contra América Latina, esa colonización y hasta, bueno, la neocolonización mediante las empresas transnacionales, dígase Repsol, Telefónica, BBVA, etc., sino que es un carácter imperialista también que encarcela tanto personas como organizaciones y pueblos dentro de la península ibérica. Bueno, pues hemos conversado con Unai Vázquez, militante de Ascapena, que nos ha contado la situación político-judicial que está atravesando esta organización. Vamos a estar atentos, atentas a todo lo que ocurre este año con este proceso y, bueno, pues esperamos tenerte aquí dentro de unos meses. Esperemos. Muchas gracias. Es que ricas que os sube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!